Mi idea es algo explosivo, un verdadero cañonazo de interés y publicidad. Los acontecimientos cinematográficos nacionales e internacionales. El mejor entretenimiento digital y streaming. Cuéntame del sueño, Claudia. Fue horrible. Esto y mucho más puedes encontrarlo aquí, desde la esquina del cine. Hola, ¿qué tal? Sean todos ustedes bienvenidos a una edición más de su programa de cine favorito. Aquí les habla Miki Brijandes y, como siempre, les doy las gracias por sintonizar un episodio más de este maravilloso show. Todos los viernes a las 5 de la tarde, aquí en vivo por Ibero TJ Radio. Seguimos aquí en el esfuerzo de mantener cierta normalidad en estos tiempos extraños y confusos. Y pues en esta ocasión la plática va a ser con Jorge Guevara, que no solo es una persona que conozco desde hace siglos, desde hace años. Hemos trabajado en muchos proyectos juntos, hicimos la película Mir, juntos, que ya tuve por aquí también a José Paredes, el director, Guevara era el protagonista. Hace unos 3 o 4 años, ya no me acuerdo cuántos años han pasado a estas alturas, hicimos uno de, yo creo, de mis proyectos favoritos que he hecho en toda la vida. Que fue un programa donde hablábamos de puro cine de terror, llamado Horror 24. Nomás duró como 6-7 meses y ahí pueden encontrar en mi canal de YouTube, youtube.com diagonal Brijandes, todos los episodios. No hicimos muchos, pero los pocos que hicimos la pasamos muy suave. Entonces los invito a que se entren ahí a YouTube, que ahorita ya están desactualizados, porque hablábamos de las películas de terror que se estrenaron hace 4, 3, 4 años. Pero pues el factor entretenimiento ese no muere, hicimos un especial de Halloween, especial de cine mexicano, un montón de cosas. No voy a extenderme aquí mucho en esta introducción, porque tengo que presentar la entrevista. Entonces, pues, ¿qué les parece si vamos a una brevísima pausa? Y regresando, entramos de lleno con la plática que tuvimos con el señor Guevara. Desde cualquier orilla, en cualquier rincón. Esa muchacha, creo que la he visto en alguna parte. ¿Miembro del Servicio Internacional? No lo sé, pero es algo que debemos averiguar. La esquina del cine. Hoy estamos de vuelta aquí del corte y como les prometí al principio del show, me encuentro con mi viejo ex Horror24, Jorge Guevara. ¿Qué onda, Jorge? ¿Qué onda, Miki? ¿Cómo estás? Y saludos a todo el mundo que está escuchando. Así es, a las tres personas que nos escuchan, pues... A todos los millones de personas que nos escuchan. Pues ahorita no hay excusa para la gente no escucharnos, ¿no? Sí, ¿qué? ¿Están muy ocupados o qué? Eso es como la única ventaja para conseguir esta serie de entrevistas que he estado haciendo. De cuando les pregunto, pues, ¿qué están haciendo? Pues, ni modo que me digan, ah, no tengo un compromiso, tengo que... Y, pues, con la mayoría he estado abriendo con esta pregunta. Yo sé que luego hay gente que sí le gusta hablar del tema y a otros no tanto, pero, pues, nomás quería saber cómo has estado pasando estos días ahí en tu cuarentena forzada. Pues bien, aquí, digo, afortunadamente hay trabajo y hay muchas cosas que hacer y, pues, ahorita estoy escribiendo una serie de minificciones de terror y viendo movies de zombies y de encierros nuevamente, The Shining el otro día y El Faro. Y, pues, puras películas para echarle más leña a la hoguera, ¿no? Así, ¿no? Para provocarnos más traumas y preocupaciones. Vi que estabas viendo la de Hansel y Gretel. Sí, ya por fin tuve la oportunidad. La estuve esperando desde que vi el trailer en diciembre, el año pasado, creo, o por noviembre. Y cuando salió del cine aquí no tuve oportunidad de ir a verla, pues, no tuve chance, ¿no? Entonces, ayer ahí llegó a mis manos, entonces aproveché para echarme la movie. Y, pues, sí me gustó, ¿eh? La verdad, digo, todo el mundo le está reclamando que no tiene como mucha historia, pero es un cuento de ninjas, ¿no? ¿Qué esperaban? Sí, y aparte, pues, le querían dar como el twist más, este, me recordó mucho como a la bruja, ¿no? Que era más como en cuestión de empoderamiento y, pues, la liberación femenil y todo ese tipo de cosas. Claro, creo que ese trip es tanto como estéticamente como en cuestión de historia. El Megalook de A24, ¿no? Pero, no, sí me gustó bastante. Creo que el aspecto técnico es el que más resalta ahí, porque, pues, digo, la historia sí es muy básica, pero no le demerita nada a la movie. No, sí, ajá, como que está simple, pero cumplidora, ¿no? Creo que eso a mí también me gustó. Aparte, el director, pues, tiene como estilo. No sé si has visto la movie esa que hizo con Emma Roberts, la de... ¿cómo se llama? Enviada del mal o algo así, que está en Netflix. Sí, que salía también la Sabrina, ¿no? Ajá, sale Sabrina, sale la de Sing Street, que ya tiene una serie ahí también. Y salía Emma Roberts. Sí, igual, por ejemplo, eso me pasó también con esa película, también cuando la anunciaron, creo que retrataron el estreno y luego ya nunca salió, cuando salió en cines aquí duró nada, entonces hace poco también tuve la oportunidad de verla. Y créeme, realmente, para eso he estado aprovechando la cuarentena, ¿no? No va a salir nada nuevo, entonces aprovecho para ver lo que no... lo que se me pasó y que, pues, claramente tiempo sobra, ¿no? Pues sí, y de todos modos hay muchas movies que están saliendo directo a video de terror, salió la de La Isla de la Fantasía, que todavía no la veo, pero... Yo tampoco, pero ahí la tengo en mi lista. Pero la serie... la serie era bien diferente, ¿no? Como hasta cómica, de repente. Sí, mon, sí, me acuerdo que tú una vez pusiste el tráiler, ¿no? No me acuerdo si fuiste tú, ¿no? Pero... Sí, me brincó mucho, ¿no? Y no hay enanitos, entonces... Pues no sabemos, digo, en el tráiler no se veía, pero a lo mejor hay como un secreto ahí en la movie. Un mago de Oz. Ajá, pues no... digo, no la he visto, pero pues vi que ya la pusieron ahí en las páginas de cabecera. Sí, no, pues a ver qué tal. El fin de semana yo creo que me la aviento porque... Pues para verla con tiempo, no hay a gusto. Sí, porque me digo que también en el fin de semana, pues ahí tienes que estar cuidando niños y todo. Sí, pues sí, es bien difícil, ¿no? Porque tenemos aquí una bebita que va a cumplir un año y... Y entre eso, y que estemos trabajando y... Que quiere ver la televisión, ella, pues sí, es difícil darse el tiempo de poder ver todas las películas que uno quiere. Pues sí, es... o películas de terror o Paw Patrol, ¿no? Algo así, pues no. Paw Patrol no, no, no. Sí brinca, no, y que sí le pongo movies de miedo, pero también nada muy war, ¿no? ¿Qué le podrías poner? ¿Como Gremlins, no? Algo así, o es muy hardcore. Sí, no, ya vimos Gremlins también. Ya vimos la bruja. ¿The Witch? Sí. La estás programando desde chica que encuentre su bruja interna, ¿no? Sí, 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 ya de una vez, empiece bien. Te digo, he estado viendo movies que no son viejitos, pero que me perdí, ¿no? Y ahorita me puse a hacer mi lista, ¿no? Cuando me habías dicho que viniera aquí el programa. Y me di cuenta que son casi como algunas películas de Franklin Negro, casi todas, ¿no? O muy, muy indies. Tuve ahí chance de ver Frances Ha, por fin, que tardé un buen en encontrarla. Y siempre tuve ganas de verla de No Unbound Back. Y Greta Gerwig, ¿no? Salía ahí cuando... Sí, ¿no? Y la Greta Gerwig sale ahí actuando. Este, sí está, está padre, ¿no? Porque hace poco, pues, fue lo de Marriage Story. Y creo que me despertó otra vez ese feeling de volver a ver estos movies. Pues, viejitos de No Unbound Back. Tiene una que se llama... Algo de The Lord and the Whale. Creo que es mi favorita de él. Muy buena. Con el Jesse Eisenberg. No, ya tiene rato haciendo movies porque el otro día estaba... Pues, en el programa a veces ha incluido una sección que se llama... Una semana como hoy, pero hace 10 años. Porque como ya no hay estrenos nuevos, pues, hablo de las movies de hace 10 años. Y hay una de No Unbound Back que salió en el 2010. Y dije, ah, desde el 2010 está haciendo cosas. Y ahorita apenas está como... Pues, lo estás reconociendo como la academia, ¿no? Y otras personas. Sí, no, pues, es que tiene un estilo bien festivalero, ¿no? Entonces, pues, sí. No es cine comercial, meramente. Que pegue tanto en Hollywood o algo. Pero es muy bueno, muy neoyorquino, ¿no? Pues, sí. Es como el heredero de Woody Allen, ¿no? Ese tipo de cine que es como muy de la ciudad que lo hace, ¿no? Y Mumblecore. Aparte, pues, sí. Fue como de los... Junto con Joe Swanberg y Greta Gerwig y toda esa generación de cineastas que... Como que hacían las movies así. Pues, sí, Mumblecore, ¿no? Que fue el movimiento ese. Inspiró a muchos. Aquí en Tijuana también. Hacer películas en blanco y negro. Es como el excusa, ¿no? Para no invertir en producción, ¿no? Es Mumblecore. Es Mumblecore. Pero sí, fíjate. Y qué curioso porque también vi en Netflix también una que se llama Blue Jay. Ajá. Que también ya había visto eso mucho, pero no le había puesto tanta atención. Y también Mumblecore en blanco y negro, ¿no? Sí. Esa quién sale ahí. Sarah Paulson, ¿no? ¿Me acuerdo o no? Sarah Paulson y este... Duplass. Mark Duplass. Ajá. Es de ellos, ¿no? Sí. Pues, casi, casi. Pues, creo que la dirige él también, ¿no? No sé si la hace... Porque ya es que su hermano también es director. Sí. Sí, pues, uno... Uno de ellos la dirige y pues, también. Ajá. El otro día. Vi el faro, por fin, que... Uf. Esa la estuve usando por todos lados y ya, por fin, lo tengo en mis manos. Sí. Pues, voy a mandar un pequeño corte y cuando regresemos me platicas sobre el faro, sobre las pesadillas que te trajo. Ibero TJ Radio. Tu alternativa de sonido en un mundo lleno de ruido. De la pantalla a tus oídos. Había un muchacho en mi pueblo. ¡Charlotte! Que estaba enamorado de mí. ¡Oh! Y francamente me hacía la vida imposible. ¡Charlotte! Sigue de visita en La Esquina del Cine. Ya estamos de vuelta aquí con Jorge Guevara. Seguimos hablando de, pues, de qué más, ¿no? De películas. Porque, pues, en este programa no hablamos de política ni de nada de eso. Podríamos, pero como para qué, ¿no? Pues sí, para qué. Si ni ellos saben qué está pasando. Si quieres podemos hablar de movies así de pandemia, ¿no? Como flu. Que casualmente apareció en Netflix en lo más buscado. La que se volvió un hit así repentino es la de contagio, ¿no? No sé si la volviste a ver. Sí, es del 97, ¿no? Por ahí. No, bueno, yo digo la de Soderbergh, la del 2009. No, 2011. Ah, que ya, con Contagion. Sí, yo ahora estaba confundiendo con otra. Sí, es que hay como varias, ¿no? No sabía. Sí, está esa, de los 90, Simón. Y la que salió ahorita, como, este, dicen que, pues, tuvo como, le empezaron a comprar un montón y la estuvieron viendo en HBO y todo eso. La de contagio. Sí, sí. Contagio. Que sale, este, Matt Damon. Ah, Matt Damon, Kate Winslet. Yo sí la vi en estos días cuando empezó todo este rollo, que empezó la cuarentena y eso, pues, la volví para traumarme. Y, pues, tiene un cast. Está suave el cast porque sale, eh, Lawrence, ¿cómo se llama? El Morpheus, ahí se me olvidó el nombre. Lawrence Fishburne. Ah, Lawrence Fishburne, Simón. Lawrence Fishburne. Creo que para ahí sale Winnie Paltrow también, ¿no? Ajá, Winnie Paltrow, Matt Damon. Pues, un montón de, pues, un cast acá, ecléctico. Y sí está, pues, está suave la manera en que la aborda, pues, lo, cómo se distribuye una pandemia. Sí, sí, sí. Digo, ahí, regresando ahí al tema, me metí la de flu y volví a ver en Tren a Busan. Ah, ok. Que también, ¿no? Este, pues, es otro tipo de virus, ¿no? Ya yo al extremo. Ajá. Pero, pues, si uno, uno se pone a ver esos movies, es así como que, esta gente no piensa, ok, y de repente empiezas a ver cómo está reaccionando la gente ahorita en la vida real. Y, pues, no, pues, sí, verdad, a las movies no se equivocaron tanto. No, a veces en las movies reaccionan de maneras más inteligentes, ¿no? Que en la vida real. Sí, está, está medio sad, pero, pues, ni modo, así nos tocó. Así nos tocó vivir. Así nos tocó. Había un programa que se llamaba así, ¿no? En Canal 11, creo. Eran acá como reportajes de changarlos locales y cosas así. Eh, pues, sí, antes del corte, por fin ya tuve chance de ver El Faro. Ah, sí, es cierto. Y... ¿Y qué? Y sí, de verdad, se me hace que es una película que menospreciaron ahí en los Óscares bastante. ¿Ganó fotografía o estuvo nominada o lo soñé? No me acuerdo. Sí, estuvo nominada, pero aún así, digo... Las actuaciones, sobre todo ahí, Willem Dafoe se roba la movie completamente. Ajá. Y Robert Pattinson, sí, de verdad. Yo no sé por qué la gente lo sigue asociando con Crepúsculo. Creo que tiene muchas mejores movies y te das cuenta que sí actúa el vato, ¿no? Pues ahora, aunque no quieran, pues va a ser Batman, ¿no? Así que... Sí, les gusta o no. Que se paró esa producción fue de las miles de producciones que se detuvieron. Entonces, yo estaba emocionado porque iba a salir el próximo año, pero pues tal vez salga hasta el 2022, ¿no? Probablemente. Y es que sí, digo, fue todo un... Hubo mucho ruido detrás de la producción esta de Matt Reeves, pero no sé. Creo que solamente va a aumentar más la expectativa porque ya vimos poquito, entonces creo que va a estar mucho mejor. Sí, pues ya se estaban liqueando imágenes y el test footage. Y tiene mucho que ver con los cómics actuales de Batman, entonces ahí los que son más engranados o fans del personaje sí van a... No sé, al menos en mi caso particular sí me emocionó mucho. ¿Tú viste la de Birds of Prey? Sí, fue la última película que vimos en cine, esa no es del encierro. ¿No viste El Hombre Invisible entonces? No, fíjate que no, y la tengo aquí en mi lista para verla también, porque la lanzaron ya en línea, pues en POV. Ahí está para ver en la semana. Es que esa fue la última que yo vi, la de El Hombre Invisible. No, la última que vi fue Birds of Prey. Pero te iba a preguntar, tú que eres fan también de DC y Batman y todo eso, ¿qué te pareció? Pues, cumplidora y como una mezcla rara de Deadpool. Sí. Pero, pues no sé, tampoco tenía como grandes expectativas, no sé, es como... Parece Suicide Squad 2.0. Pues sí, no, yo sentí que... O 1.5 ahí. A mí yo creo que me gustó más que Suicide Squad, Suicide Squad. No, sí, o sea, sí me gustó mucho y tiene cosas muy divertidas, la verdad. Pero, pues sí fue como... Nunca sentí que coajara del todo la movie. Sí, sí, porque estaba viendo muchas películas a la vez. O que a lo mejor pudiera haber funcionado mejor como una serie. Pues, quién sabe, digo yo, no soy muy fan de las series. Bueno, sí, de otro tipo de series, ¿no? Pero... Ahorita que me decían las series es también, ahorita en la cuarentena he estado viendo series y ya vi. Y estoy volviendo a ver Community, no sé si te acuerdas de esa serie. Sí, pues la pusieron en Netflix, vi que la pusieron, no la he visto obviamente, pero sí vi que... Está muy padre porque es de ahí de Dan Harmon, el que está haciendo Rick and Morty. Sí. Y aparte los Russo Brothers que dirigen, fueron los creadores de la serie que tienen ahí. Ah, sí, es cierto. O productores que... Pero sí dirigieron episodios, ¿no? También. Sí, sí, ves cosas bien divertidas. Por eso de repente ves personajes de la serie en la película, en las películas de Avengers. Ahí sale el Dean, creo que sale en Iron Man 3 y una de las oficinas de la serie también sale en Avengers Endgame, cuando están en la base de S.H.I.E.L.D., no sé. Hay varios, entonces son como chistes que entiendes ahí de si viste la serie. Ahí sale Alison Brie, no me acuerdo. Alison Brie sale. Que ella la tiene acá como candidata para Hulk, ¿no? Para She-Hulk. Sí, creo que por ahí vi el rumor, pero no estaría dentro del reino de las posibilidades. Yo nunca he visto Glow, pero supongo que es buena actriz, ¿no? Sacó una movie en Netflix que no he visto. Vi como la mitad. Nunca la terminé de ver, la de Horse Girl. Sí, no la he visto tampoco. Vi la denunciada, pero también no he tenido chance de verla. Ay, se ve como medio bizarra, ¿no? Que es como una chica que tiene como, no pesadillas, pero como sonámbulo. Pero mientras camina de noche como que hace cosas raras, ¿no? Entonces se ve interesante, pues medio bizarra, medio surreal. Y vi como media hora, pero no la terminé de ver, no sé por qué. Otra que también empecé a ver y que no terminé fue la de Unicorn Store con la Brie Larson. Y Daniel Jack también creo que va por ahí, por ese trip, ¿no? Como estas, como indie movies que están subiendo a Netflix. Otra que va por ahí también fue una que sale de Jason Sewell y Ronnie Mara, que no me acuerdo cómo se llama, creo, The Discovery, creo. Ajá. Ah, ok, sí. Que está súper serie, ¿no? Que es de que descubren que sí existe como la vida después de la muerte y empieza a ver como suicidios masivos dentro de todas las ciudades grandes. Ajá. Pero sí está como muy depresiva y mejor la quité. Sí, pues que te digo, en estos tiempos todo ya lo agarras en un contexto hasta una comedia puedes estarla viendo y de la nada ves algo que lo conectas y dices, ah, no. O sea, ya todas las movies ya ves así como con pinzas, ¿no? Sí, ¿no? Como que ha cambiado mucho la manera en que vemos las películas porque ha cambiado mucho nuestra perspectiva del mundo ahorita. Ajá. Este, vamos a hacer una pequeña pausa y continuamos más aquí con Jorge Guevara. Voces que hacen sintonía con cada composición. Ibero Tijoti. La esquina del cine. Pues ya estamos aquí de vuelta con Mr. Guevara después de esa pausa comercial. Que realmente no hay comerciales todavía, pero cuando haya campañas políticas puede ser que... El anuncio de la escuela, ¿no? Pues sí, de inscríbete. Recuerda pagar tu reinscripción. Sí, aunque no haya clases. Este, ¿no has visto la de Hunt? La de la casa, esa de Blumhouse que estuvo prohibida y... Sí, vi que la habían baneado, pero no tenía chance de verla. De hecho, sí la estaba esperando porque desde que empezó la cuarentena anunciaron que esa y el hombre invisible iban a estar disponibles en internet. Ajá. Y creo que Onward también de Disney. Sí. Ya está, pero no tenía chance de ver ninguna de las tres. Pero sí, cuéntame de Hunt porque no me quiero creer el hype. Pues yo te voy a decir... Bueno, no te lo creas porque es malo creerse las cosas, ¿no? Pero yo sí te diría como que creo que el hype es real. A mí sí me gustó mucho. Sí está como entre mis muy favoritas del año de terror. Bueno, de terror entre comillas. Es más como thriller de género, como Green Room o algo así. Pero sí, este... Pero sí sabes como más o menos de qué va la premisa, ¿no? O dos, tres. Sino que es un juego donde están de cacería de personas. Ajá, es como la cacería de humanos, pero lo que hacen como el giro es que se supone que son como liberales contra conservadores. Digo, pues que son como... Pero los que están siendo cazados son como los rednecks, ¿no? Y los que cazan o los que están jugando el juego son como intelectuales ricos de izquierda. Que pues creen que los... Como que los rednecks americanos son como el peor tipo de persona, entonces... Y como todos ellos son pro armas y los otros son anti armas. Pero como que la ironía es que pues los quieren matar como con su propias... Con su propio juego, ¿no? Ay, ay, ay. Entonces, esa es la razón porque la habían prohibido. Porque decían que pues era... Como que era... Que era como pro derecha la película y que estaba fomentando... Estaba poniendo como víctimas a las personas que creen en... Pues sí, como que son pro armas y cosas así. Entonces, pues a mí me hace muy exagerado todo eso. La verdad, la movie, pues al fin y al cabo, es una película de... Es un thriller y ya, pero... Hacen escándalo de mucho, ¿no? Está bien difícil eso todavía, ¿no? No saber discernir entre la realidad y lo que presenta en la movie. Porque no necesariamente... Significa que estés promoviendo cierto tipo. Digo que sí se da en muchos casos, ¿no? Pero no en el tipo de película como esta. No se trata de que estar promoviendo una ideología o algo así. Sino que es un... Veramente un producto de entretenimiento, ¿no? Claro que hay un mensaje de trasfondo. Pero no creo que... Una que sea intencional. Y otra que sea la idea, ¿no? Más bien es entretener y hacerte pensar. Pero sin necesidad promover una agenda específica. Pues sí, más que nada. Yo lo sentí que es como una sátira. Porque incluso se burla de ciertas cosas o ciertos elementos, pues, ¿no? Sí, pero es que es este discurso como de la izquierda, ¿no? Muy... Y que ya sé que dijimos que no vamos a hablar de política. Como medio hipócrita, ¿no? De el discrimino, que es discriminatorio, pero no me discriminas por discriminar. Sí, es como eso está claro. Esos discursos de la intolerancia, ¿no? De que hay que ser tolerante a todos, pero sobre todo a las cosas que me gustan a mí, ¿no? Porque si no puedes como aceptar las cosas. Si no creo yo en eso, si no son parte de mi filosofía. Entonces sí está bien que las prohíban. Entonces digo, entonces, ¿dónde entra la...? Pues, ¿cuál es la postura? ¿O se vale tolerar todo o...? Sí, ahí está medio divisorio ese asunto. Por eso no me gusta mucho hablar de esos temas, pero ahorita se presta, ¿no? Y también, digo, aprovechando lo de la pandemia, pues, como que se han sacado las peores actividades de mucha gente, ¿no? Y eso te pone a pensar, ¿no? ¿Qué va a pasar después de esto? ¿Si va a regresar a la normalidad? ¿Y qué es normal, no? No, y que si fuera... O sea, no es que no sea extremo el caso, pero también te pone a pensar. Y eso que no estamos todavía en un escenario como Mad Max, imagínate si la situación se fuera todavía más extrema. Pues, ¿cómo reaccionaría a la gente? ¿Al triple? ¿Al peor, no? No me sorprendería si llegara a pasar algo así. Podría, ¿no? Históricamente siempre ha habido como alzas y caídas de civilizaciones completas. Entonces, pues, que no nos haya pasado. Los aztecas creían que eran los únicos hasta que llegaron los españoles, ¿no? Con sus enfermedades y sus caballos. Que no haya pasado a memoria reciente no quiere decir que no vaya a volver a pasar. No, y justo creo que estaba hablando el otro día con Álvaro Zendejas de esto, ¿no? Va a ser interesante ver qué movies salen, hablando de esto, ¿no? O sea, qué productos audiovisuales van a retratar esta realidad, ¿no? Porque quieras o no, el estar encerrado cambia todo. ¿Cuál va a ser el discurso? O cómo, incluso cómo se va a distribuir ya el cine, ¿no? De aquí en adelante. Pues eso es lo único que me preocupa a mí como fan de ir a las películas, pues, de que ya no exista la opción de ir a ver movies, ¿no? Sí, no, y es que, o sea, centrándolo a nuestro tema, ¿no? Porque va a afectar todo. Pero hablando de movies, la experiencia de ir al cine, la manera de producir también va a cambiar. Y quién sabe, pues, que vaya a resultar todo esto, pero definitivamente va a valer la pena. Pues sí, es que es como territorio nunca antes visto, entonces, pues, simplemente vamos a estar como a la expectativa de a ver qué pasa, ¿no? Pues no nos queda de otra, realmente, ¿no? No puede ser uno aquí activo más que pasivo. Este, pues vamos a ir a otro pequeño corte y continuamos aquí en el programa. Ibero DJ Radio, con un sonido único, que solo encontrarás en Avenida Centro Universitario 2501, en Playas de Tijuana. Experimenta, con la emisora de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México, Campus Tijuana. La alternativa es Ibero DJ Radio. La única forma de aprender lucha, es luchando. No seas aprovechada, Pantera. ¿Por qué no luchas con alguien que te rompa la cara? ¿Por qué no subes tú? La esquina del cine. El lugar que todo amante del séptimo arte buscaba. Y estamos de regreso a nuestro penúltimo segmento aquí con el señor Guevara. Y estamos hablando de movies. Bueno, igual que te parece, si discutimos, tengo ahí unas dos, tres noticias que han salido estos días sobre Sam Raimi dirigiendo Doctor Strange 2. No sé qué opinas de eso. Ya me la solía yo por ahí. Había salido el rumor de que andaba metido en la producción. Y ya lo hicieron oficial, ¿no? O sea, para mí son buenas noticias, ¿no? Yo soy súper fan de Raimi. Tanto como de movies de terror. Ajá. Como las movies que hizo de Spider-Man e incluso Dark-Man, ¿no? Entonces, pues a mí sí me emociona, ¿no? Porque trae como todo el... Creo que el Doctor Strange se presta mucho para el tipo de cine de Raimi, que es así muy de serie B, ¿no? Y lo que está curada es que ya habían con... Sí, viste la última, el Hombre Araña, ¿no? La de... La de... Cuando va en Europa y todo. Ya es que en los créditos finales... Sale... Jonah Jameson, pero pues sale... Spoileando la identidad de Spider-Man. Ajá, pero es el actor, es el mismo personaje de las viejitas, pues es el... ¿Cómo se llama el actor? Ese me fue el nombre. J.K. Simmons. Ah, J.K. Simmons, Simón. Ándale. Que era el mismo Jonah Jameson de las movies de... De Sam. Entonces yo digo que de algún modo ya estaban como poniendo esa conexión ahí. Que a lo mejor nomás era como un... Este... Un easter egg, pero... Un cameo. Ajá, pero ya lo puedes usar como excusa para conectarlo. Igual la de Spider-Verse. O sea, como que ya te estaban abriendo esta idea de que... No hay... Si se podrían llegar a conectar todos los universos a través de universos paralelos. Entonces, no me sorprendería que a través de Doctor Strange y sus portales y todo. Se conecte Tobey Maguire con el nuevo Spider-Man y todo lo yo, ¿no? Sí, ¿no? Que de hecho, en el cómic original de Into the Spider-Verse. Ajá. En el que se basó para la movie. Había una parte donde se juntaban así todos los Spider-Mans de todas las dimensiones. Y había una escena donde salía Tobey Maguire. Otra donde salía el este... El segundo, el increíble, ¿cómo se llama? ¿El Hulk? Andrew Garfield. Ah, ok, ok. Sí, sí. Y se encontraban con Tom Holland. Pero es que solo somos actores, ¿qué podemos hacer, no? Y todos los demás eran Spider-Mans, ¿verdad? Entonces, creo que desde ahí ya había una idea de empezar a hacer esto con las películas también. Y supuestamente los iban a incluir en la movie, pero no sé qué pasó. Pues es que a lo mejor, no sé, pues también es cuestión de que luego no quieren regresar a, este, tocar territorio. Bueno, yo creo que siento que el que salió ahí como más quemado fue Andrew Garfield. Creo que Tobey Maguire todavía... Que para mí era... A mí, para mí era el mejor Spider-Man. O sea, tanto... Físicamente él se parece a Peter Parker como... Cuando se ponía el traje sí era como... Pues lo que lees en los cómics, ¿no? Ajá. Pero sí, ¿no? Ya estaba muy grande. Y pues supuestamente estaba muy carita para ser Peter Parker, ¿no? No, pues es que luego, tío, lo puede manejar como la de Spider-Verse. Puede ser que... Pues sí, ya está más grande. Pero que alguna vez fue Hombre Araña, pues, ¿no? Y le puede dar tips al nuevo... Al Tom Holland y cosas así. Y supuestamente ya trae en el plan. Los de Sony, de hacer algo así. Porque en el... Incluso si... En el trailer de Morbius... Ajá. Hay una parte donde hay un graffiti de Spider-Man. Que supone que sí existe en ese universo y que... Pero es el Spider-Man de Sam Raimi. Es como... Ya había ciertos... Como hints por ahí. Pues igual en la de Venom... Creo que hay cierta... Bueno, ahí no mencionan nada de Peter Parker, ¿no? O sí, no me acuerdo. Pero... Porque mencionan que el Tom Hardy trabajaba... En Nueva York, en un periódico. Y de ahí lo pasaron a San Francisco. Y ya la movie, pues, se lleva a cabo en San Francisco, ¿no? Pero... Creo que por ahí sí mencionan dos, tres cosillas... Que te dan a entender que sí existe... Sí existe Spider-Man en Nueva York, ¿no? Sí, pues, iba a estar... Supuestamente los planes que tenían era conectar Venom, Venom 2 con Morbius y meter parte de todo lo que está pasando de las películas de Spider-Man. Sí pasaron en ese universo. Entonces, traer un des... Pero sí hay interconectividad. O sea, sí podía pasar lo de Spider-Man, pero no podían mencionar a los Avengers, no sé. Pero Tom... Ajá, ya se arregló todo ese rollo. Ya es que el año pasado traían eso de que... Siempre no iban a hacer Spider-Man 3 porque se habían... Bueno, se habían peleado, ¿no? Pero se había vencido el contrato de Sony y Disney y no sé qué. Pero pues... Según se arregló todo, ¿no? Y sí va a haber tercera parte. Pues qué bueno. Porque yo soy fan del... Del personaje. Pues sí, a mí las últimas dos me han gustado mucho. Las... Creo que de todo el MCU son de mis favoritas. Las dos de Lombraña. Que es cruza entre Disney y Sony, ¿no? Pero yo sí creo que son como de mis preferidas. Sí, sí, la verdad, sí. Ve de... Creo que Tom Holland sí hace buen papel y cumple en los dos frentes. Lo único que sí es como pues se siente mucho la influencia, ¿no? De Disney. Pero aún así funciona. Pues sí. Y incluso es el primero que sí se ve como más chico de todos, ¿no? Los demás ya se veían como en sus 30s, en sus 40s. Y esto ya todavía es la... Como que sí da el catazo todavía de high school. Pues sí tiene como 18, 19 años. No, pues el actor sí está como ya en sus medianos 20s, pero pues es de esos actores que... Tiene que era de niño. Ajá. Que tampoco le va a durar mucho. Yo digo que hay una movie más y ya... Ya lo van a tener que poner de señor. Sí. De papá o algo así con MJ. En la universidad. Pues de hecho sí, ¿no? Creo que ya quedaron con... Bueno, la movie creo que se acaba en que... Termina la prepa o algo así. Así es. Entonces, vamos a ir a nuestra última pausa del programa y regresamos con más. Ibero, TJ Radio, es la alternativa. La esquina del cine. Y estamos de regreso aquí al endgame del programa, o así le llamo yo a esta sección. Que ya es la sección final. El endgame. No sé si has visto las imágenes del Duna, de las que sacaron de la nueva movie de... Sí, me moría de ganas de hablar de eso contigo. Ya por fin salieron las primeras imágenes de Duna ahí. Y sí me emocioné mucho porque me acuerdo de la otra versión que hizo David Lynch y me da como cringe. Pero me gusta, pero sí como cringe. Sí. Fíjate que yo no la he visto en mucho tiempo, pero... Pues yo de entrada nomás por los actores y por el director, creo que... Sí, no, pero pues aparte soy un fan de... De Denise Villanueva, le digo. Ajá. Del Denise Villanueva. Y... Pues sí, me emociona ver un reino tan amicioso. Después de lo que hizo con Blade Runner, yo creo que... Este bata ya puede hacer lo que él quiera. Pues como que con cada película se ha aumentado como los... A él mismo sus stakes, ¿no? Bueno, ya había tenido películas antes de Sicario, ¿no? Pero creo que la de Sicario lo puso acá ya como en el panorama. Luego hizo la de Arrival. Y la de Arrival pues estaba como mucho mejor. Y aparte Sci-Fi ya estaba tocando así como esos temas. Luego, ajá, Blade Runner pues como que... No fue un éxito de taquilla, pero visualmente es impresionante. Sí, sí, sí. No, y creo que está bien que no haya sido un éxito de taquilla. Creo que pues realmente no es cine para todo mundo. Porque pues son temas densos, ¿no? Y hay gente que va al cine nada más a detenerse. Entonces está bien. Pero lo que hizo con esa movie a mí se hizo... Épico. Es una movie épica. Sí, literal. Y aparte también incluso de hecho la primera tampoco es para mucha gente. O sea, como que los fans de la original son como los frikis de la ciencia ficción. Sí. No a mucha gente le gusta... O sea, que le guste así de verdad la original. Como Star Wars o otras cosas que son más populares. Creo que no tanto. Entonces era obvio que la secuela pues también iba a ser para los mismos fans de la ciencia ficción. Más que pues el Juan común que va a las movies, ¿no? Y que no entiende luego. Si no es Transformers o algo así, no entiende luego. Si no explota todo y no me gusta. Y que sí tiene bastante acción comparada con la Blade Runner original. Ajá. Sí, pues sí. Creo que sí tiene bastante acción la de 20... 20, ¿qué es eso? 49. 20, 49. En 19 años vamos a estar viviendo ese mundo, según. Me acuerdo mucho de... Ahorita que 20, 49. Hay una movie que se llama 20, 46. De Wong Kargwai. Ah, ok, Simón. Muy buena también. También tengo muchas ganas de volver a ver porque la vi, creo, cuando estaba en la universidad, ¿no? Ajá. Y ya no la he vuelto a ver desde entonces. Pero me aventé la película In the Mood for Love. Que tenía meses también queriendo verla. Y sale ahí una referencia a 20, 46. También que casualmente es una movie de ciencia ficción que no es de ciencia ficción, ¿no? Además bien es de un escritor de ciencia ficción. Y hablando de cine de Asia, ¿sí viste Parasite también, o no? Sí, sí, sí. ¿Qué tal? La vi, yo creo, unas cinco veces. Ay, poco. Dios me la vi una vez y con esa tuve me dejó impactado de por vida, yo creo. Yo creo que este vato, Bong Joon-ho, ya llevaba rato con estos discursos, ¿no? Sobre las desigualdades sociales y todo. Pero no creo que no lo ubicaba mucha gente. Y, o sea, Parasite, que en todos sentidos es una película excelente. Pero creo que el discurso ya venía desde antes, ¿no? O sea, es un director bien interesante. Pues sí, porque creo que la más obvia es la de Snowpiercer, ¿no? Pero la de Okja también, la de Netflix, también manejaba ese tema. Más en broma, pero, o como sátira, pero también. Sí, sí. Pues hablabas sobre el maltrato animal y un montón de cosas, ¿no? Sí, se me hace muy bien, o sea, muy activo social y políticamente. Bong Joon-ho y realmente utiliza el cine como una herramienta para dar un discurso que no es... A mí no se me hace nada pretencioso, al contrario, se me hace muy basado en la realidad y que se transmite bien lo que quiere decir. Pues se ha vuelto como una tendencia de muchos directores. Entonces, digo, hasta la de... No sé si viste una que se llama la plataforma que está en Netflix también. Es la que el hoyo le pusieron, ¿no? Ahorita. Ajá, el hoyo. Perdón, sí se llama el hoyo en España, pero en inglés se llama The Platform. Sí, que esa movie estuvo en varios festivales. También creo que eran los sitios, ¿no? Ajá, sí. Está curada y luego vela si tienes chance. Y también toca ese tema de, pues, la distribución de riquezas y cosas así. Y como más en metáfora, pero está suave. Pero va de arriba para... Sí, sí. Pues como la movie esta, High Rise, no sé si te acuerdas de esa, que salía Sam Hiddleston. Sí, o Snowpiercer también de Bong Joon-ho. Sí, es prácticamente lo mismo, ¿no? Hablan de temas de desigualdad social de manera ascendente y descendente. No, y está chistoso porque hasta películas más que no parecerían como la de Knives Out de Rian Johnson. Ajá. También toca ese tema ya, pues, ya es que la trabajadora que es Ana de Armas, pues, es... De heredera. Es latina y todo el mundo, no sé si la viste, pero todo el mundo, pues, está, este... Pues los ricos de la casa, como que la hacen menos y luego ella termina siendo, pues, la fregona del todo. Entonces, también tenía su crítica ahí, dos, tres, este... Y es que creo que estamos en una época donde ya el estatus de celebridad y de, o sea, de la gente, de los ricos, se está perdiendo este misticismo que se tenía hace ellos y como cada vez somos como personas comunes y corrientes, ya ahora sí nos empieza a pesar, ¿no? Este efecto de desigualdad de por qué ellos tienen más privilegios que nosotros, ¿no? Por tener dinero. Y es un sentir social bien marcado que, pues, claramente se ve representado ahí en las movies, ¿no? En el arte en general. Sí, pues, Jordan Peele también, o sea, pues, hay un montón de directores que... Y creo que esas han sido las películas que más impacto han causado en los últimos años, pero, pues, digo, a final de cuentas, como te digo, regresamos a lo mismo. Juan Pérez quiere ir a ver explosiones y regresa un ratillo, no a pensar a cuando ve una movie. Pues sí, y eso es lo malo también porque esas son las personas luego también que... Que salen durante la cuarentena. Eso y, pues, que contribuyen como al culto de los ricos, pues, porque me acuerdo cuando está el boom de los reality shows. Las Kardashians. Que, pues, desde Paris Hilton, Kardashian y todo lo que siguió... Siento que esas cosas contribuyeron a generar ese culto a los ricos y, pues, ya nos dimos cuenta que son un fraude realmente, ¿no? Entonces, ahora es destruir como esa, pues, esa fachada y darnos cuenta que, pues, todos están hasta peor, ¿no? Exactamente. Y, pues, no sé, pues, ya te tengo que dejar ir, señor Guevara, pero, no sé, algunas últimas palabras que quiera compartir con la humanidad. Eh, pues, nada, tío, estoy ahorita trabajando en una serie de minificciones que estamos adaptando a Comic Digital, que van a estar disponibles, yo creo, la próxima semana. Ah, ok. Entonces, ahí si quieren leer cosas de susto, de cuarentena, pues, ahí se las recomiendo. Pues, si quieres dar tus páginas, links, o no sé dónde pueden encontrar estas cosas. Las pueden encontrar en lascrónicasdelportazo.blogspot.com Ok. Lascrónicasdelportazo.blogspot.com Así es, y ahí pueden encontrar esas historias y pronto vamos a tener ahí los cómics. Pues, está bien que utilicemos ese tiempo para explotar la creatividad, ¿no? Pues, ya qué, no hay mucha opción. Hay mucha opción. Es la única manera de no volverse más loco. Ya sé. Pues, thank you, entonces, por haber estado aquí en el show. No, gracias a ti por invitarme y, pues, qué bueno que sigues aquí haciendo el show, porque, pues, no solamente la gente necesita oír cosas que no sean tragedias, aunque este programa es todo medio down. Tú hablamos puras tragedias, pero es que te digo, es imposible porque, pues, mínimo en algo estamos conectados todos ahorita, es en no entender qué está pasando, ¿no? Pues, sí, y ojalá esto nos sirva para que saquemos lo mejor de nosotros y no lo peor y aprovechemos ese espacio para reflexionar un poquito sobre cómo llevamos la vida todos los días. Así es, pues, entonces, con esas palabras, este, te dejamos ir, vamos a ir a otro pequeño corte y ya despedimos el programa, pero, pues, nos vemos, Jorge. Muchas gracias, Vicky. Y, pues, ya estamos de vuelta y eso fue la conversación que tuvimos con Jorge Guevara. Espero que la hayan disfrutado, este, anotado algunos de los títulos que mencionamos y no los han visto. La mayoría de ellas son películas que salieron durante el año pasado o al principio de este año. Y, en general, este, los invito a que sigan escuchando este programa, como lo mencionaba en el tope del show. Estamos aquí todos los viernes a las 5 de la tarde por iberotj.fm. Ese es el sitio de la estación oficial. También pueden seguir a la estación en Facebook y en sus redes sociales. Lo encuentran como iberotjradio para que se enteren no solo de la programación de aquí de la estación de la universidad. Sino, en general, este, pues, actualizaciones, tips y recomendaciones sobre lo que está pasando en el mundo. A mí me pueden seguir en Twitter y en Instagram, en Letterboxx, en TikTok, en lo que sea que ustedes tengan. Me pueden seguir a RobaBrijandes o DiegoNalBrijandes. En todas, este, soy el mismo. Rara vez menciono aquí mi canal de YouTube, pero lo mencioné al principio del programa. Que, repito, es donde pueden encontrar estos viejos shows de Horror 24. Pues también los invito a que me den un like y chance disfrutan alguno de mis videos recientes, ¿no? Y no más, pues yo creo que con eso los dejo. Les recuerdo lo que he estado mencionando, pues, últimamente al finalizar este show. Uno de los mejores métodos para pasar el tiempo es viendo películas, viendo entretenimiento. Ahora sí que haciéndole honor a su nombre, pues, entretenganse con tanto material para ver allá afuera, ¿no? Entonces, bajen, busquen, renten, descarguen, compren sus películas favoritas. O esas películas que tienen meses o años en su lista de espera y denles play. Quizá de película en película, de reproducción en reproducción. Eventualmente vamos a salir de todo esto. Yo soy Miki Brijandes. Gracias por haberme escuchado. Y aquí los espero la próxima semana, en la misma hora, en el mismo canal. ¿Y ya puede volar? Solo está alardeando. No es tan impresionante. ¿Tienes que subestimar todo lo que yo hago? Nos escuchamos en la próxima función. La esquina del cine. Solo por Ibero TJ Radio. Una producción de Miki Brijandes. Corte y queda.